¡Vamos a medir los tuos! Bueno, ya está. He dicho lo de la cabeza. He traído una foto de un licor que he encontrado en internet. ¿Podéis moverla, por favor? Licor de merda. ¡Va, hombre! Licor de merda. Mira que me veo garrafón yo, ¿eh? Mi vida. Pero no quería sacar conclusiones precipitadas y entonces he buscado la traducción de la palabra merda en internet. Sí. Que esto es portugués. Licor de merda. Y merda en castellano significa mierda. Sí. Mira, este, por ejemplo, mierda. Este carro es una mierda. Este coche es una mierda. ¿Vale? Para leer... Vete a la mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la definición del diccionario. ¿En qué idioma? En portugués. ¿Vale? Bueno, he buscado información sobre este licor. Además, licor de merda. Y entonces pone, he extraído a partir de diversas merdas de confianza. Va, 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 va. Y ano, ano. Ah, no, 1975. ¿Cómo sabes que es de confianza? Cuando llevo mucho tiempo contigo. Cuando es como de la familia, es un sinónimo de estreñimiento. ¡Va! Bueno, vamos a llamar a Portugal. Es que, claro, sé de dónde es este licor. Lo hacen en un pueblo de Portugal. Te lo juro que lo he buscado. Sí, ¿y qué pueblo? No mire así. Es Castañede o Castañede. 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 Vila de Castañede. Que tiene unos racimos de uvas. Sí. Que a lo mejor son recuerdos de cabra, ¿eh? Tal como es el licor. Son restos de oveja. Me estás diciendo que vamos a llamar al pueblo, pero... Yo te propongo... Sí. ...llamar al pueblo de Castañede. ¿Sabes que yo domino el portugués? Hombre, claro. ¿Boas noites? Sí. Con eso te lo digo todo. Y le preguntamos en directo. ¿Es una conexión internacional? Sí. Venga, ponla. Pa. Conexión. Venga. Sí, me gustan estos retos. Vamos a saber exactamente a qué huele la ciudad. De Castañede. De Castañede. Pero empiezas tú, ¿eh? No te preocupes. El portugués no lo domino mucho yo. Hablo muy bien portugués. No os riáis, por favor. Os sonará extraño. No os riáis, porque cuelga. Buas noites. Buenas noches. Buenas noches.